Otra vez hay ruido de cambios en la Casa Blanca, fuentes cercanas al presidente aseguran que existe un plan para sustituir en poco tiempo a Rex Tillerson como secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores. Según el periódico The New York Times, el actual jefe de la CIA, Mike Pompeo, podría ser el sustituto de Tillerson. Esta mañana le preguntaron al presidente si quería que Tillerson siguiera en su puesto y Trump se limitó a decir, bueno, está ahí, Rex, está ahí. Durante su mandato de 10 meses, Tillerson ha tenido frecuentes enfrentamientos con el presidente e incluso se llegó a reportar que había dicho en un momento que Trump era un morón. El secretario de Estado es reconocido por haber hecho un buen trabajo en la crisis con Corea del Norte y haber garantizado el éxito de la gira asiática del presidente. Y entre los países miembros de la OTAN, el secretario de Estado es conocido como un buen mediador entre ellos y la Casa Blanca. ¡Joder!